¿Alienígenas? ¿Son alienígenas, alienígenas o pequeños hombres verdes? Ambos, creo. Desde que aprendimos de ellos, los llamamos dominadores. ¿No parece el nombre de una especie que venga en paz? No, no, es muy agresivo. ¿Y desde cuándo saben sobre estos dominadores? Desde los 50. Fueron ellos. En Redmond, Oregon. El gobierno intentó cubrirlo. ¿Qué? ¿Yo veo el canal Sci-Fi? En 1951 aparecieron bajo las mismas circunstancias. Una nave chocó tratando de aterrizar sin comunicación. Aprendimos que abducen a humanos para recabar información sobre nosotros. Atacaron. Y cientos de soldados perdieron la vida. Después, sin una razón explicable, se fueron. Se perdió todo contacto hasta hace tres meses cuando el Departamento de Defensa recibió esto. No somos una amenaza a habitantes humanos. El entendimiento es nuestro objetivo. Cualquier acción en nuestra contra, como lo hicieron en el pasado, tendrá represalias inmediatas. Así que cuando descubrimos a cuatro naves con rumbo a la Tierra, nos preocupó que volviera a suceder otra vez. Una de ellas, obviamente, aterrizó aquí. Claro, porque no pasan suficientes cosas locas aquí, en Ciudad Central. ¿Saben qué desean? Han ignorado todo intento de comunicación. Pero sabemos, como antes, que las naves tienen equipos de exploración para reunir más información sobre nosotros. Buscan nuestras debilidades. Haremos algo, ¿verdad? Lo haremos. Los miembros de las Naciones Unidas negocian cómo coordinar una respuesta. Se está tomando acción. ¿Así que quieren que nos hagamos a un lado? Estas cosas son como zombies de Guerra Mundial Z. Si deciden atacar, ninguna milicia podrá detenerlos. Tampoco tú. No solo de cualquier modo. Déjanos hacernos cargo. Por ahora. Estaré en contacto. El plan no es quedarnos sentados esperando, ¿cierto? No. Barry, escuchaste a Laila. No puedes hacerlo solo. No planeo hacerlo.